...de que vos juegues desde tu casa con el paralo, paralo de... ¡Sí! Los gritones se están haciendo de todo porque me olvidé la manito en el auto. Y la fueron a buscar. Salió corriendo el gritón y fue a encontrar... ¡Qué nivel! ¡Qué equipo! Gracias. Gracias, si no se puede hacer. Muy bien. Sí, vamos a tener el problema. Bueno, a ver. Si no se puede hacer el paralo sin la mano. Para Walter Escaraville. El murguero de Villa Martelli que tuvo problemas de salud. Nos mira todas las noches para vos, Walter. No dejes de hacer. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Te están diciendo a dónde? En Praga. En Praga. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Ya lo señaló. En el restaurante italiano en Praga. Ajá. El dueño se llama Gino Penny. Gino Penny. Y el resto es... Es amigo de Chiche. Gino Penny. Y Pelo Chichi. Ajá. Y Pelo Chichi es el restaurante. Y él se llama Gino Penny. Si uno va a Praga puede preguntar por él, que viene de parte tuya. De parte mía. Ahí está. Sí, no, Penny. Y ahí está. Fijate lo que pasa en ese resto. Mirá lo que hermosura Praga. No, pero esa es la canción del día 90. Caliente, una hermosura total. Sí. Mirá qué ciudad. Ajá. Europea. Y hay un restaurante allí que se llama El Velo Chichi. Y hacen este tipo de platos. Uy, como preparan los platos. Este es el postre. Vino el bombero hoy, ahora que he visto los platos. Exactamente. Esto es, qué es esto, manzana al rum, ¿no? ¿Para qué que es manzana al rum? No sé, contame vos qué, qué sé yo. En El Velo Chichi. Sí. Espero que sea rum. ¿Qué pasa aquí, Angeli? ¿Qué pasa ahí? Uno, se abren los rociadores y apaga el fuego. Ah, porque la llama... Se lo tira uno encima. No. Este se tira todo el fuego encima. No. Se incendia el techo del resto, del Velo Chichi. Uy, pero a tanto. O cuatro, le queman el peluquín a un cliente que está en la mesa. Uy, no. Se hace el agua. No, no. Bueno, tú quedas de tu casa. Se quema. Se quema el peluquín. Se quema el peluquín, dice acá. La cuatro, dice, bueno. La uno, peluquín. Ah, le queman el peluquín, mirá vos. El bombero. El bombero, ¿qué dice? El bombero dice que es la tres. ¿Alguna vez te pasó esto en un restaurante? ¿No? El bombero. El bombero dice que se incendia el techo. El bombero es una cosa de la otra. Sí, Fabián dijo la cuatro. La cuatro. Que le queman el peluquín. ¿Qué te parece a vos, Angelito? Que se abren los rociadores, se apaga el fuego, nadie se come el plato y nadie se lastima. Y nadie se quema. Vamos a ver lo que pasó en Praga, en el restaurante italiano. El Velo Chichi. Sí. Ahí está. Gino Peri es el dueño del Velo Chichi, un restaurante muy clásico. Ahora está linda la música, es muy bien. Y ahí está. Escucha. No. Y ahí va. Prende el fuego. Sí, a ver. Panqueque de manzana al rojo y de repente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se prenden los rociadores. Se quemaron los panqueques. Y la gente que esperaba el morfi. La gente se quedó sin postre, pero por suerte no hubo que lamentar ninguna. Menos mal que tenemos el bombero acá. Chau, Chichi. Gracias. 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 Gracias.